¡Aquí! ¡Vibrama! Sí Es que yo tengo un bufio maraquero pero ahí ¡Aquí! Voy a ver si acuente Este es el de San Juan sobre el río Medellín pero no sé qué número tiene ¡Aquí! Voy a poner la mocareña ya ¡Ah! ¡Aquí se ve los platos para los latos! ¡Aquí se ve los platos para los latos! ¡Ah! ¡Aquí se ve los platos para los latos! ¡Aquí se ve los platos para los latos! ¡No! Gracias por ver el video.